Colón, C Esófagos Esófagos Y ahí vendría el libre y el otro que era el Veamos Ah, sí Sí, funcionó A la primera Bueno, ya comento lo que pasó Vale, se abrió la puerta de acá arriba Vale, perfecto Gente, algo me decía O sea, yo no me acordaba muy bien Cómo hacer esa contraseña Iba a poner el nombre de cada uno De estos tipos Pero me acordé El puzzle era en orden alfabético Por lo tanto, me acordé En orden alfabético de los órganos Y me acordé Entonces me puse a pensar A lo mejor son las iniciales Las iniciales de los órganos Claro, primero Estómage No ¿O sí? No, sí Primero era estómage Luego era No, primero era colon Luego era esófagos Luego era el LL Que era el INDE Y el otro que eran los pulmones Pero bueno, ya La cosa es que el puzzle ya está hecho Y me salió la primera Eso está muy bien Pero bueno Vamos a irnos por aquí Y a lo mejor Este zombie que tenemos aquí Ya se nos va a parar O no Me voy Adiós Cuídate Y no te levantes Te ves mejor así Acostado Mejor descansa Descansa Se ve tanto Se te ve cansado Me imagino que ser un zombie De recién el archivo Es un trabajo duro La verdad Mira cómo quedaron de quemados Estos tíos Ay, auxilio No, no, no Ah, bien que tengo el A ver Era acá, era acá No, ¿cuánta gente hay aquí? Dios, tengo Tengo Primero estaba sufriendo con uno Luego me apareció un segundo Y ahora tenemos un tercer zombie revivido El juego está loco El juego está loquísimo A ver, ¿qué tenemos aquí? Amigo, el tercer Si bien ¿Estoy herido? No, no estamos heridos Y Ay, qué susto El celular Son los benditos mensajes De claro Fuera bueno que alguien Me escribiera Pero no La única persona Que preocupada por mí Y por todo Son los benditos servicios De la línea telefónica Claro Pero bueno Ay, mi nariz se me está tapando Vamos a ver Qué tenemos por aquí Voy a buscar en todas partes Yo recuerdo que la última vez Que me metí Ah, tenemos una Una nota La última vez que me metí aquí Algo me La primera vez Y última vez que me metí De que algo me dejé Y no sabía qué era Y me puse a buscar como loco Y a perder tiempo Y nunca llegué a saber Qué era lo que me dejaba aquí Pero bueno Veamos qué hay Protocolos de seguridad Nivel 1 Vale, dice que no lo apliquemos en caso de emergencia El nivel Este nivel De seguridad ¿Vale? ¿Vale? El elevador El elevador El elevador Ah, vale El elevador está atendido en emergencia El ascensor Visual day room Visual day room For use by the Gente, no se asusten por esos gritos Es mi prima que está por ahí Ok Visual day room For use By the Special research division Only All Other access To the Visual day room Must Be clear With Que Irving room Manager Vale, hay que entrar a alguna habitación Que es como decir La La base de control de todo Creo entender Creo llegar a entender Seguimos Prision Sanitation Division Controls To use Of the Prision At least Warm Consul Rich Smith Ed Ross G. Wesker Vale, aquí ya nos está Nos está diciendo que Uy, perdón Que se me está tapando la nariz Que Wesker Está trabajando aquí Interesante Cuánto dura esta nota Por Dios Bueno, sigamos viendo Try Please look Door Entry Into The Room Is Limited To The Sole Person Who Deactivates The Log Without Off The Pass Codes Accessing The Exclusión Output Terminals Locate Into The Section Of The Senior Research Desactivates The Log The Power Ranged In The Power Room In This Room Nitri Compu Is Use The Primarily Full For Dej Dej Si no eres Alguien Importante Para Mi Entonces No Me Escribas Por Favor Que Ya Estudiarte Los Menos Mensajes De Claro Pero No Puedo Hacer source of power access is limited to hurricane supervivors the restriction made no may not apply to consult consultant researchers with special autorization pascal output terminals use and access of the output terminals is limited to author authorize senior research for me regarding the progress of tyran vale after the administration of the virus el resto está elegible ok según lo que entendí o sea entendí decía que hay que poner un qué fue eso ah es el perro la vecina dios que casi me da un paro cardíaco bueno a lo que a lo que me estaba o sea como ya sabéis yo ya lo jugué y decía algo de poner algo en un algo de nitro para que para que se pudiera ver no sé qué cosa en se pudiera ver como una revelación de una película o algo así y ya recordé eso lo que pasa es que necesitamos uy no lo dejé en el el ese otro artefacto que encontramos había que ponerlo aquí pero lo dejé en el baúl y si no tengo muchas ganas de ir al baúl pero nos va a tocar hacerlo bueno amigo tenemos estas cosas esto podríamos utilizarlo contra los zombies de hecho debería ser así claro porque aquí recuerdo que ya no había más enemigos creo yo creo recordar no sé la verdad qué sé qué sé qué sé no hay no no gastando aquí todavía no vemos que tenemos por aquí vale aquí no hay nada ay mi nariz aquí tampoco hay nada voy a ver si es que hay algo detrás del el proyector bueno no del proyector sino de esta cosa no no puedo acceder allá y aquí recuerdo que esto era una puerta pero no se puede abrir todavía vale tenemos un spray ahí pero no sé si llevarlo o no de hecho vamos a hacer la recarga estoy ciego y debería hacer la recarga de esto vale para tener más hueco y nos vamos a llevar esto pero ah no espérate no sé si es que habrá otras cosas en la mesa voy a ver si es que se puede agarrar alguna otra cosa de la mesa eh no todavía no prendas eso eh no vamos a agarrar el el spray que todavía no lo necesitamos uy me quedo sin respirar y vamos a volver al baúl un minuto aquí no podía poner el CD creo recordar no aquí no dice nada y acá no acá es que acá todavía no se podía estoy dando vueltas aquí como un loco es que yo creo recordar que aquí se ponía uno de los CDs bueno no dejémonos de de suposiciones y vamos a ver ese ese objeto ese artefacto que encontramos allá hay que ir corriendo quita wow que suerte que no sé cuántas lagas tengo pero no me equivoqué no quita quita es lo máximo es lo máximo ser coleccionista de dagas de de recargos de recambios de batería y de todo dios esto parece la persecución esto parece The Walking Dead estamos en The Walking Dead quita métete gente estamos en The Walking Dead bueno a lo mejor The Walking Dead se va a subir a ver que salió primero recién no obviamente salió primero recién ok los The Walking Dead se copiaron de este se copiaron de a lo mejor a uno de los creadores de The Walking Dead le pasó esto y dijo ¿por qué no mejor hacemos una serie en la cual te perciben muchos zombies? sí ya sé que es plagio de no sé de Neville archivos pero 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 igualmente me parece me parece muy original hacer una serie en la cual te perciben no solo uno sino bastantes zombies sí así nació The Walking Dead gente vale aquí no sé qué más llevarle aquí la verdad creo que ya nada la verdad esto esto todavía no porque todavía creo recordar que todavía tenemos un baúl más por 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 abrir y ese creo que este es el penúltimo baúl y todavía falta el último baúl vale creo que ya estamos todos hechos y listos así que vamos vamos a por ellos bueno no vamos a por ellos tenemos que huir de ellos tenemos que descubrir el misterio de lo que hay aquí adentro corre todo el mundo me sigue como loco vamos carrerita con ellos yo soy más rápida vamos somos rápidos tú eres rápida jaja a ver tenemos uno hay acuerdos de las posiciones un zombie está abajo en las escaleras el otro está justo al frente y el otro creo que está a mitad a mitad de ellos dos justo empezando por la parte superior de las escaleras creo yo así que creo que esto lo podía usar aquí sí veamos un vela bio organic o quizá el recuerdo MA raya 39 Cerberus vale estos son los perros los benditos perros que siempre nos tocan las narices siguiente el que me cae el que me da fobia el F103 Neptune este 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 tío me aires MA 121 Hunter los famosísimos Hunter el siguiente y el T002 Tyran vale Tyran ya lo vais a conocer y los que ya vieron la serie de Resident Evil 0 ya sabéis quién es Tyran de hecho Tyran en esa serie fue muy fácil fue demasiado fácil pero en esta creo que no era tan fácil y aquí tenemos a ver la organización la bioorganización de no sé qué el develop no sé qué y espérate no puedo regresar no bueno necesitamos este código 8462 no sé si para los que pudieron ver en la imagen anterior pero están los científicos del proyecto que hicieron formularon este virus y el origen de Resident Evil y bueno si quieren podéis revisar el video a ver la imagen y vais a ver que ahí está Wesker al lado derecho de todos creo que estaba Wesker así que aquí es donde se delata que Wesker estaba era uno de los científicos del proyecto y este dato acordáis todos los fans de la serie y todos los que vais a ver los gameplays para recordar que Wesker era 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 científico de esto esto se va a caer en la memoria de todo el mundo 8462 continuo vale y este 8462 creo recordar que se ponía vaya musiquita que acaban de poner vale era 8 uy cuanta luz me acuerdo de quedar ciego 8462 abrete sésamo ah vale se abre creí que se iba a abrir algo creí que esto era una caja fuerte pero no se abre se abre acá vamos a ver que tenemos aquí esto es un baúl vale tenemos una llave y esto es un baúl no vamos a ver que más tenemos por aquí de hecho aquí podíamos confirmar algo vale no alcancé a leer nada de lo que dije pero os acordáis creo 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 llegar espero espero que esté lo correcto pero os acordáis que al principio el principio en el primer capítulo os acordáis del zombie el primer zombie que vimos que estaba mordiendo a uno de nuestros aliados pues una vez luego de de la escenita y todo eso yo volví a a toparme con el volví volví al cuarto a ver cómo estaba el cadáver de este tipo y encontramos un disque o sea una videograba una cinta una cinta de vídeo y siempre nos preguntamos dónde podríamos ver esto bueno ayer se dijo necesito una no sé qué para ver la grabación que grabó este compañero mío y creo quiero llegar a pensar que aquí es donde utilizamos esa cosa porque realmente no veo en qué otra parte más del juego nos sirve se habla sobre sobre este este vídeo este vídeo que tenía este este compañero de stars vamos a ver ¿vale? Kenneth sí así se llama el tipo Kenneth el que murió primero y ese ese creo ese debe ser el primer zombie el primer zombie de de todo con el que nos encontramos ¿vale? ya sabemos lo que le pasó a Kenneth Kenneth estaba grabando y le comió al zombie y luego llegamos nosotros y le interrumpimos el almuerzo al zombie así que vamos a vale no hay nada más que hacer por aquí vamos a ver el mapa hay algo que estamos dejando y y no sé qué es no sé qué es ¿es esto? ¿no? bueno gente no sé qué es ya me pasó la última vez así que si no sé lo que es si alguien lo sabe sería bueno que me lo dejara nos vamos nos vamos de aquí me voy esta llave ¿dónde la podría? vamos a ir vamos a ir viendo primero dónde bueno obviamente hay que ir al piso de abajo vamos a bajar para abajo y vamos a probar en las puertas vamos a primero vamos a correr a hacer carrieta con ellos uff genial me siento como todo un pro Dios Gil a esta velocidad con la que bajas las escaleras te va a agarrar hasta una hasta un caracol ok vamos a probar con la puerta espérate no quiero no quiero que este separe vale esas dos puertas del lado izquierdo la superior y la inferior todavía o sea ya está revisado todo así que no hay nada que hacer ahí voy a ir caminando despacito por aquí para que el zombie que está yendo se levante y corremos esta puerta ya está todo en esta sala nos falta ir por aquí así que vamos a ver creo que por aquí no se podía ah vale me asusté con la sombra la sombra del ventilador que ni quiera la sombra de un bicho vale hemos utilizado la llave aquí espérate un momento quiero ver si es que se puede no hay más puertas aparte de esta solo esta y esta de aquí voy a entrar aquí ah vale ya ah vale ya tenemos las dos puertas abiertas voy a entrar primero en esta porque la primera vez entré por la puerta grandota de aquí así que vamos a ver que pasa en esta mira pues de hecho que arma tengo vale tengo la tengo la pistola vamos a ver que hay por aquí hola ah mira muere uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vale se murió si lo sé estoy haciendo balas como un tonto pero vale por aquí hay que ir pero todavía no se puede ir pero se volvió a parar ¿estás parado amigo? sí ya muérete vale ¿y él está aportando para allá? ¿aquí hay alguien más? sí aquí hay otro otro el hermano uno dos yo no me fío así que te mueres muérete tío vale ahí se murió por allá todavía no se podía ir por ese sensor y acá tenemos miren lo que tenemos aquí después hay que ir por la otra puerta y hay que ir o sea hay dos puertas que abrimos con la llave y a la y y en la otra donde estaba el último zombie que matamos había otra vale estamos en un lugar seguro con la musiquita y dime que aquí hay cintas para vuelar por favor porque no tengo ni una creo que hay espérate tengo que darme una vuelta dime que esas son cintas no puedo agarrar no me dije que ah no sí sí hay cintas pero estoy lleno ¿verdad? sí estoy lleno y el baúl aquí está el baúl tenemos demasiados sprays vamos a dejar un spray y estos CDs los voy a llevar estoy a punto de dejar de hecho sí vamos a dejar dejarlas dejamos no mira todo lo que puse vale todo está en orden y esto vele que me tengo que llevar está también voy a llevar el spray para ese caso y voy a ver que otras cosas más tenemos por aquí creo que había munición también aquí no recuerdo los rollos para guardar están en el otro lado de hecho ahora pensando lo mejor ocupemos la cinta que tenemos aquí de una buena vez ocupa esta allí vueltita de 180 y vamos a guardar vamos a guardar gente vale tenemos cuatro guardar claro guardemos aquí hemos avanzado bastante y yo creo que ya está todo en esta sala ¿verdad? sí ya está todo ahora si me permite vamos a dejar esto vamos a dejar lo que va para guardar aquí nos vamos a poner aquí hay hueco y nos llevamos es que esta cosa me está ocupando espacio y creo que quiero recordar que encontráramos más cosas en las habitaciones que teníamos sí mejor dejemos eso y vamos no vamos así por cierto ahorita que recuerdo este capítulo que estoy grabando es el anterior capítulo así que ya solamente para que se sepa eso voy a ver que que no hay voy a ver si es que está mal elevado el elevador todavía no funciona mi nariz no puedo respirar hay que ir por acá primero creo recordar esta se puede no todavía no se puede ir por ahí así que vamos a ir por la puerta vamos a ir por la puerta de acá vamos por aquí entra Jill ¿por qué? ¿por qué la cinemática de las puertas será tan tan tediosa? espera no tenemos arma no, no tenemos arma no sé si fue buena idea dejar es que mirad lo que pasa aquí ¿quién eres? aparece aparece tengo miedo gente tengo miedo ¿puedo subir por aquí? no, no me ah no sí 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 que puedo vale exacto podía pasar por los ductos de ventilación que susto muere uno no no ni siquiera lo veo Jill baja Jill baja se murió que susto a ver no, 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 no ¿y tú de dónde sales? ¿me loco? muérete muérete vale, creo que se murió creo no, no, no muérete de una buena vez no, sigue con vida vale estos bichos son nuevos y son los últimos en el juego ah, mírame que ya me estoy muriendo ya me estoy muriendo necesito plantas ¿para qué entra aquí? esa es la pregunta ¿para qué entra aquí? ¿puedo pasar por aquí? no, porque esta es la puerta que comunican a la otra puerta que no podíamos abrir bueno, ojalá que la avenida por aquí haya valido la pena no recuerdo si es que aquí había algo importante la verdad no me acuerdo la verdad por aquí no puedo pasar ¿no? ah, ya, ya ya recordé ya recordé que de hecho por aquí no había no, por aquí no había venido ¿qué es eso? dime qué es corazón no, es un recambio de batería rayos ah, el disque el disque digo, el CD no, no, no esto vale perfecto nos falta uno para poder abrir a jalar esas palancas y abrir la puerta vale sí, ya se transmitió la información y sí, chévere voy a ver por favor, díganme que aquí hay que aquí hay curación y le está que se muere ah, vale a ver como vale eso eso tiene pinta que se puede empujar pero quiero seguir viendo más cosas por aquí no, ya no hay más solamente había para poner el disque el CD digo, no sé por qué le llamo disque creo que estoy traumado por el Resident Evil 0 por el disque que se tenía que poner en cierta un disque que se tenía que poner ya ya no recuerdo mi memoria está fallando ya me estoy haciendo bien vale una vez que muevo esto ¿a dónde me...? ah ah, pero todavía le falta espérate que me ubique por aquí no puedo ir no vale esto hay que seguir empujando muy bien y ahora puedo ir por aquí creo yo ah, se puede empujar esto vale, vale ay, mira lo que tenemos aquí balas de escopeta perfecto creo que aquí solamente entrábamos para ver el CD para utilizar el CD no, no, no ya es hora de irnos y ya es hora de irnos y aquí ya está todo creo sí, ya está todo podemos irnos y bueno el este hasta aquí llega este capítulo de Resident Evil Archives voy a grabar tres capítulos de seguida este es el segundo y vamos a ir a por el tercer a por el tercer capítulo que lo vamos a grabar justo después justo ahorita mismo después de esto así que muchas gracias a todos por haber visto este capítulo lo veremos en ya mismito para para el siguiente capítulo no creo que sea el último pero igualmente estamos pendientes por si acaso es el último fuera bueno que pueda ser para terminar dos series de una sola ¿por qué entra aquí? ah, para ver para ver el el spray pero bueno así que gente nos vemos ya mismito así que chao cuidados y nos vemos y nos vemos